Jesús, Hijo de Dios, único centro de nuestras vidas enteras, que te ofrecemos para la empresa total de tu reino. Santificado sea tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, para que todo vuelva a la unidad y el mundo sea restaurado en ti. Venga a nosotros tu reino. Jesús, Hijo de Dios, por quien han sido creadas todas las cosas, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo.